La 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 No puedo costumbrarme Saber que he perdido Después que hemos vivido La dicha del amor Yo sufro cuando pienso Que tus labios de rosa Que puso otra boca Borrando mi sabor No acuerdes del alma Saber soplantado Y que otro enamorado Te ves igual que yo Los alos y mis penas Te busco que te quiero Pero morir prefiero Que volver junto a mi No puedo costumbrarme No puedo costumbrarme Saber soplantado Y que otro enamorado Te ves igual que yo No puedo costumbrarme Los alos y mis penas Te busco que te quiero No puedo costumbrarme Pero morir prefiero Que volver junto a mi No puedo costumbrarme No puedo costumbrarme No puedo costumbrarme ¡Suscríbete al canal!